¿Cómo puedo hacer para olvidarte? Vivo extrañándote en cada rincón Has dejado el olor de tu cuerpo Por cada sitio que voy, donde yo estoy Te extraño mi amor, quiero que vuelvas Ahora mi vida no es lo mismo Ven y borra este abismo que me quiere matar Hoy te extraño esta cama vacía Hoy sin ti se me acaba la vida Amor yo te pido perdón Escucha mi corazón Él no te mentirá Hoy quisiera borrar el pasado Solo quiero que estés a mi lado Por cada sitio que voy, donde yo estoy Te extraño mi amor, quiero que vuelvas Amor yo te pido perdón Escucha mi corazón Él no te mentirá Hoy quisiera borrar el pasado Solo quiero que estés a mi lado Amor yo te pido perdón Escucha mi corazón Escucha mi corazón Él no te mentirá Hoy quisiera borrar el pasado Solo quiero que estés a mi lado A mi lado A mi lado mi amor Si cambiarás de parecer Aquí estaré esperando mi amor Amor yo te pido perdón Escucha mi corazón Escucha mi corazón Escucha mi corazón Escucha mi corazón Él no te mentirá Hoy quisiera borrar el pasado Solo quiero que estés a mi lado A mi lado mi amor Amor yo te pido perdón 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 Amor yo te pido perdón